Es para Central FM una obligación el estar en constante comunicación con quienes saben y Francisco Niembro ha sido un estratega en temas de ciberseguridad. No se trata que entremos en la paranoia de la ciberseguridad, se trata de que entendamos lo que es la ciberseguridad para que entonces nosotros, con un criterio, hagamos lo que nos toca y evitar lo que podría ser algo muy desagradable. Querido Francisco, como siempre, te saludo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, mi Pedro. Qué gusto verte ahí en Ciudad de México con la Catedral y el Zócalo a tus espaldas. Aquí andamos. Nada más. ¿Qué te puedo decir? Estoy feliz. Bueno, sí sabes porque conoces bien la energía que se vibra, que se siente estar aquí. Muy bien, mi Pedro. Pues hoy les vamos a hablar un poco de políticas y riesgos de ciberseguridad. Pedro, después de casi ya nueve meses desde que inició la pandemia, BASA cree que muchas empresas de todo el mundo continúan sin asegurar de manera efectiva a los empleados remotos. Esto es de acuerdo con un nuevo informe de la empresa STXNet, que afirma que las empresas carecen de políticas para el uso de los equipos personales de los empleados, lo que se conoce en Estados Unidos como Bring Your Own Device. No cuentan con departamentos de ciberseguridad que estén dedicados al tema y por último se niegan a asociarse con empresas especialistas en el tema de seguridad. Este informe consistió de un sondeo que abarcó 251 responsables de tecnologías de información de diferentes empresas y se reportó que más de la mitad, el 51 por ciento, no tiene una política para que el empleado traiga su dispositivo y entre aquellos que sí la tienen, 13 por ciento no utilizan la autenticación multifactor, que es lo que está recomendado hoy en día, pues para garantizar una conectividad remota más menos segura. Parece que muchos todavía ven la seguridad como un costo más que como una inversión. Dado que el trabajo remoto se ha convertido en uno de los impactos más tangibles de esta pandemia, la mayoría de las empresas no tienen suficiente visibilidad de los dispositivos utilizados por sus empleados y por tanto no saben si son suficientemente seguros para asegurar los datos de la empresa. Imagínate qué delicado. Todo esto lo que está ocasionando es que el espacio de ataque para los ciberdelincuentes pues sea mayor, por lo que debemos asegurar o recomendar que los dispositivos deben estar conectados de forma segura a las redes corporativas y permanecer siempre en posición del empleado. También se requiere contar con un equipo dedicado de personas que brinde seguridad a la organización y el tercero es muy recomendable apoyarse con empresas especializadas en el tema de ciberseguridad. Otra nota interesante que trae un lado malo y un lado bueno. Se descubren y corrigen vulnerabilidades en Waze, el aplicativo que muchos utilizamos para hacer nuestros trayectos en diferentes partes del mundo. Esto resulta ser que un ingeniero de seguridad de la empresa Auto Evolution informó que descubrió una vulnerabilidad en la aplicación de navegación de Waze que permitía a los piratas informáticos identificar y rastrear a los usuarios. Esto aconteció cuando el mencionado ingeniero de seguridad estuvo utilizando la interfaz web de la aplicación Waze y descubrió que podía solicitar a la API, que es la interfaz de programación de la aplicación de Waze, que mostrara no sólo sus coordenadas, sino también las de otros conductores que viajaban cerca y que creen los datos devueltos por la API y mostraban los números de identificación con íconos que se relacionaban en el mapa y que representaban a otros conductores. Esta situación haría posible que cualquiera pudiera rastrear a un usuario de la aplicación en particular durante todo su viaje y eventualmente poder identificar los puntos de partida y llegada, lo cual lo hace bastante delicado. Una investigación complementaria también nos reveló que un ciberdelincuente podría acceder a los nombres reales de los usuarios que habían interactuado con la aplicación. A continuación, lo que hizo el ingeniero de seguridad fue reportar la vulnerabilidad a la empresa Waze, propiedad de Google, y después de pagarle a él una pequeña recompensa, se procedió a reparar la falla. Esta es la parte buena de la nota. Por esto, Pedro, es tan importante para las organizaciones tener visibilidad en tiempo real de todas las APIs, ya que hoy en día todo lo que estamos viendo en el mercado tecnológico es en base a aplicativos que se conectan precisamente a estas interfaces y deberían poder responder a preguntas tan simples como cuántas APIs se tienen, quién las administra, si se han habilitado los niveles adecuados de autenticación y los controles de acceso, y qué tipo de datos se están transmitiendo en las APIs. Son preguntas muy simples que debería poder responder cualquier proveedor de este tipo de tecnología. Y una última nota, para aquellos que somos usuarios de Amazon, se identificó una nueva botnet que está robando las credenciales de Amazon. Investigadores en seguridad identificaron una nueva función de una botnet que permite robar, como yo decía, credenciales de Amazon Web Services, a la cual le denominaron, imagínate, Team TNT, Equipo Dinamita. Si bien esta botnet ha estado activa desde abril, se ha identificado que esta nueva función se ha propagado a manera de gusano en los últimos días y su objetivo principal es robar las credenciales de Amazon y, de paso, escanear Internet en busca de vulnerabilidades. Además, se identificó que esta botnet también, Pedro, implementa una herramienta para extraer criptomonedas, una más que chulada de tecnología utilizada para el mal. Ante esto, los investigadores han publicado una lista de algunos indicadores de compromiso asociados a esta campaña, por lo que se recomienda a los usuarios consultar estos indicadores y aplicar las medidas correspondientes. Esto querrá decir, para muchos de nosotros, estar muy atentos, los que tengamos cuentas con estas empresas, de estar viendo que no nos vayan a hacer cargos o compras que no hayamos autorizados. Entonces, siempre hay que estar alerta. Bueno, muy bien, pues esto sería por el día de hoy.